¿Qué tal amigos cibernauta? Es un gusto estar con ustedes, mi nombre es Sinue Martínez y este es su programa favorito, su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar de la reina de las especias. Vamos a platicar de una planta muy aromática, de un sabor muy dulce, muy intenso y que ha sido un ingrediente, por ejemplo, del curry, de este alimento que es de origen asiático y que bueno, pues hoy en día tenemos el gusto de poder tenerla en nuestro país para poder aprovechar sus propiedades terapéuticas. Estamos hablando del cardamomo, si quiere conocer más, acompáñenos. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. El cardamomo es una planta de origen asiático, viene de la India, por ejemplo, de Sri Lanka, viene de Indonesia, de lugares que son muy lluviosos, con mucha humedad y que siempre crece al cobijo de otros árboles. Es una planta de media sombra, es una planta muy bonita, de una flor también de color blanco con tonalidades azules o rositas. Pero lo más curioso, lo que llama más la atención son sus semillas. Sus semillas nacen precisamente en un capullo, como si fuera ya cuando las cosechamos y están secas, como si fueran tamales así miniatura, pequeños. Es muy curiosa la semilla. Y eso permitía que la gente guardaba las semillas en su bolsa o entre sus ropas. Por ejemplo, cuando las personas todavía eran consideradas esclavos, por ejemplo, se vendían, se trataban con estas personas, esas personas que les daban el alimento que ya no querían, por ejemplo, sus dueños o la aristocracia, que dejaban ya el alimento que estaba próximo a caducar o las sobras de sus comidas, se las daban, por ejemplo, a los esclavos. Pero los esclavos, los sirvientes, para poderse comer ese alimento que estaba en mal estado, para poder comerse esas sobras y que, sobre todo, no les cayera mal en su estómago, no tuvieran un mal aliento, no se enfermaran, porque además de eso no tenían una atención médica responsable, una atención médica eficaz o prácticamente no tenían atención médica. Cuando se enfermaban de algo, generalmente fallecían por esta falta de atención en cuanto a la salud. Pero ellos, para evitar esas enfermedades, evitar el fallecimiento, sacaban de entre sus ropas esas semillitas, las abrían y se las comían. Precisamente porque el cardamomo es una planta fuertemente antiséptica. Es una planta que ataca bacterias, ataca hongos y puede combatir, entonces, infecciones desde la garganta a infecciones, por ejemplo, de las vías digestivas o de las vías urinarias. Es una planta muy buena para atacar, entonces, bacterias y hongos. Inclusive, puedes preparar un té de cardamomo y bañarte con él para tener, por ejemplo, hongos en el cuero cabelludo, hongos en los pies, hongos en los genitales. Y entonces, de esta manera, nos estamos eliminando, estamos erradicando esos hongos de nuestro cuerpo, esas infecciones. Es una planta antiséptica muy buena. Pero además, en el sistema digestivo lo que hace es evitar la dispepsia, evitar la inflamación, el malestar digestivo. Que te sientas muy inflamado, haya mucho eructo, mucha flatulencia o inclusive ya eventos de diarrea por algún tipo de infección. O porque también comemos muy rápido o comemos alimentos que, pues, lo primero que encontramos en la calle, lo que nos agarra la mano y que, bueno, luego no tienen esas normas de higiene, esos preparados, pues el alimento no se lava, la verdura no se desinfecta y demás. O comemos en la calle, donde realmente estamos expuestos a las bacterias que están volando en el ambiente a nuestro alrededor y, bueno, pues hay infecciones. Entonces, para las personas que tienen esa necesidad de comer en la calle o alimentos que no conocen la higiene del producto y que, bueno, ya llegan a casa y tienen esa desconfianza de haber ingerido alimentos caducados, alimentos con mala higiene, hay que tomar llegando a casa su té de cardamomo. Con eso nos vamos a evitar muchas infecciones, muchas situaciones de enfermedad, simplemente tomando el té de cardamomo, que además de todo es un té riquísimo, un aroma también muy agradable para las personas que gustan de tés aromáticos, tés deliciosos. Una excelente opción es el té de cardamomo. Entonces, vías digestivas, vías respiratorias, en caso de tos, infecciones de garganta, asma, bronquitis, mucha debilidad de ese sistema respiratorio, niños enfermizos y sobre todo niños que no quieren tomar plantas amargas, quieren tomar plantas dulces, bueno, tenemos esa opción, el té de cardamomo. Y sobre todo, como decíamos también, vías urinarias. Tienen efecto diurético para la persona que retiene líquidos, tiene problemas con la circulación de la sangre o también tiene problemas que retiene, por ejemplo, ácido úrico, que retiene urea, que retiene creatinina o que ya tiene problemas de que está orinando demasiada proteína, proteínuria, se le conoce a este fenómeno. Entonces, para la salud de vías urinarias, evitar retener líquidos, mejorar el sistema digestivo y sobre todo atender vías respiratorias, el cardamomo es una excelente opción dulce y aromática. Vamos a platicar más de él regresando del corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Marión Escobedor número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México. Para citas e informes, marca el 5872-3110. 5872-3110, Centro de Asesoría El Volar y El Ángel de tu Salud, aquí en Cuautitlán, Estado de México. Te esperamos. Ya estamos de vuelta platicando acerca del cardamomo. ¿Qué le parece que este té tan dulce, tan suave, tan delicioso? Lo podríamos utilizar como un té de mesa. Inmediatamente después de comer un té caliente de cardamomo o lo que mucha gente hace, combinarlo con su café. En lugar de ponerle el café azúcar o edulcorantes de cualquier otro tipo, deciden prepararlo ya de una vez café con cardamomo. Café orgánico, por supuesto, para que sea el de mejor calidad. Café orgánico se prepara con cardamomo y da un sabor muy especial, intenso, rico, que la persona puede degustar con una plática, con el amigo, con la amiga, con la familia y que sobre todo después de la comida nos va a favorecer para que la digestión sea rápida. Acuérdese de que si usted tiene una digestión rápida, un metabolismo al igual eficaz, rápido, la persona puede bajar de peso, llegar a su peso ideal y eliminar toda esa grasa que tiene demás. Además, el cardamomo es estimulante, es decir, que hace que nuestro cerebro trabaje de manera adecuada. Si usted está desarrollando, por ejemplo, actividades como el estudio, si va a la universidad, a la preparatoria o, por ejemplo, si está en un proyecto que necesita creatividad o si simplemente necesita más energía mental para poder hacer sus actividades, es decir, algo que le dé energía, potencia, vitalidad, el cardamomo. Y bueno, también es un excelente analgésico y antiinflamatorio. Esto quiere decir que en afecciones, por ejemplo, como la gastritis, como la artritis, en cualquier parecimiento que tenga que ver con el dolor, inclusive un dolor de la muela, como decimos, entonces podemos usar el cardamomo para eliminar ese dolor. Si son dolores, por ejemplo, de la gastritis, podemos tomarlo como agua de uso de la artritis. Si son dolores, por ejemplo, por infecciones, hacemos un bucho, algún gargarismo, incluso en dolores del oído, aplicamos una gota de nuestro té de cardamomo en el oído para calmar ese dolor y para ayudar a desinflamar. En lesiones deportivas, en algún golpe, en algún moretón, podemos aplicarlo en forma de fomento tibio o calientito que lo aguante, que le sea cómodo, para ayudar a quitar el dolor a desinflamar, a que circule la sangre también, problemas de várices. Es excelente analgésico, antiflogístico y sobre todo nutriente. Entonces vamos a utilizar nuestro cardamomo también para problemas de desespasmar, de relajar la musculatura. Cuando ya tiene el dolor de la nuca, de la espalda superior, porque ha estado muy tenso, en esa posición de boxeador siempre, porque está muy estresado, hay mucha ansiedad, mucha presión en el trabajo, en la escuela y ya tiene ese dolor de cabeza, dolor de la nuca o espalda superior, también lo puede aplicar en fomento o lo puede tomar, porque también es un relajante del sistema nervioso central, para combatir, por ejemplo, problemas como la ansiedad, la depresión, los ataques de ira, también la gente que no controla su carácter o bueno, simplemente para las personas que no pueden dormir o sienten un poco de estrés. Les tiembla el ojo, la mano, el labio, tienen ese temblor involuntario, sus tics nerviosos. El cardamomo es excelente tónico del sistema nervioso central. Es un té que les sugiero mucho por su sabor, pero sobre todo por sus beneficios para la salud. Entonces no se le olvide tomar té de cardamomo siempre después de los alimentos o bueno, si hay alguna afección en particular, lo podemos tomar como agua de uso. Es un buen hábito y es un té delicioso. Y amigos, les recuerdo también que ya estamos muy cerca de que inicie en el centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios de la voz del ángel de tu salud, que inicie el curso de asesoría herbolaria básica. Para que comience en el módulo 1 con todos sus compañeros a la par, bueno, las inscripciones ya están abiertas. Ya hay gente que se está inscribiendo, ya tenemos muchos alumnos inscritos. Así que acompáñenos. El inicio de clases es el 8 y 9 de julio, pero usted se tiene que inscribir antes, así que no desaproveche. Los lugares son limitados y le invito para que si usted necesita, quiere, le gustaría aprender de la herbolaria, desde la historia de las plantas, sus propiedades terapéuticas, cómo se hace una fórmula magistral y también conocer las enfermedades, los suplementos, la forma en que trabaja el cuerpo, las enfermedades, cómo también trabajan y cómo trabajan las plantas en contra de esas enfermedades, bueno, acuda a este curso de asesoría herbolaria básica. El centro de capacitación de Ciudad de México, para que usted vea los teléfonos, vea la dirección, vea su inicio de clases, videos, presentaciones de maestros, le invito a que acuda a la página de internet www.escuelasdeasesoresherbolarios.com.mx. Ahí va a tener toda la información que necesita para que usted ya se pueda inscribir a su curso. Le recuerdo la fecha 8 o 9 de julio, ya estamos comenzando, hay que estar al pendiente. Y bien amigos, bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Sinue Martínez. Recuerden seguirme en la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario, donde estamos atendiendo también sus dudas, sus sugerencias. Por mi parte sería todo. Estuvimos hablando del cardamomo. Espero que lo tomen mucho en cuenta y hasta la próxima.